Pues un mensaje a los estudiantes regresados de la Facultad de Enfermería y Orsatricia Que sean muy felices, que le echen muchas ganas, que ahora sigue el tema de su servicio social y viene el tema de su titulación, que es fundamental, la ciudadanía y sobre todo los compañeros de Oaxaca necesitan muchos enfermeros, enfermeras y enfermeros pero son todos calificados, hoy nos acaban de entregar el reconocimiento como el programa de calidad, de alta calidad entonces la universidad está brindando lo que hemos dicho, servicios a la comunidad de calidad porque el sentido de enfermería no es lento ¿Esta es la primera generación? ¿Estando ya en el cargo? Esta es la primera generación, está en el cargo, pero es un tema que me parece emotiva son 294, no recuerdo el número exacto, de enfermeros que están ahí ¿Qué continúa para ellos en relación a la universidad? ¿Habrá cursos de actualización? ¿Se les vinculará con las empresas? No, falta mucho, falta un año de servicio social obviamente todo el conocimiento en áreas se tiene que emplear en la vida cotidiana y de ahí venir a su titulación para el efecto de ya ser profesionistas en materia y sobre todo con los títulos universitarios obviamente de ahí tenemos cursos y sobre todo maestrías en materia de enfermería Sobre eso vamos La graeta universitaria, rector La graeta universitaria, por primera vez El día 14, el día 14 a las 11 de la mañana tenemos la graeta que honestamente será todo un éxito y sobre todo que representa un tema de que la universidad no solamente es un problema hay muchísimas cosas que se tienen que mostrar de esta universidad y ustedes me han acompañado a hacerle ver a la sociedad que no solamente estamos hablando de temas financieros sino también de la academia per se ¿Es la primera vez que se hace esta graeta en la universidad? Sí, 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 es un evento más de las que hemos tenido La semana pasada tuvimos un concierto que fue precioso Hemos tenido techos, hemos tenido visitas de los diferentes organismos para que puedan constatar la gran labor que se hace en la universidad Puedo hablar de muchas facultades en este momento porque hay mucho trabajo que estaría omitiendo muchos de ellos Pero sí decirle a la sociedad huarqueña que seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando que nosotros no nos pare el hecho de que tengamos el problema Los problemas nos permiten dar solución a las crisis y nos permiten valorar de qué estamos hechos y la universidad está hecha de muchas historias sobre todo de muchas universidades que realmente tienen el cambio ¿La invitación? ¿La invitación para la GESA? No, más allá de la invitación a que conozcan la universidad más allá de un evento, que conozcan la universidad y que vean que en la universidad se forman gentes pensantes, gentes con conocimientos sobre todo críticos no solamente el hecho de mostrar la prueba sino de mostrar realmente quién es una universidad Gracias, doctor Bien, pues de esta manera con la foto oficial ha concluido esta ceremonia de graduación de la generación 2018 y 2022 de los alumnos y alumnas de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Un informe para ustedes, Hugo Velasco ¡Gracias! ¡Gracias!